Sylvester Stallone ha dicho, ser católico me pone donde debo estar. Siendo de origen italiano no es muy difícil concluir que nació en el seno de una familia católica y tan cierto como que se metió en el mundo de los artistas, del cine, de la televisión. Entonces su fe quedó aparcada en algún momento y en algún lugar de su vida. Efectivamente Rambo, Rocky o simplemente Sylvester Stallone fue así, pero también Dios ha tenido una llamada especial para que volviese a la fe, la enfermedad de su hija Sofía. Sylvester Stallone nació en Nueva York en 1946 en el seno de una familia de inmigrantes católicos. Su madre era profesora de danza y su padre peluquero. Él pronto reclamó para sí un lugar sobresaliente en el mundo de la escena. Al principio tuvo algunos papeles secundarios para Woody Allen e incluso en la famosísima serie de Koyak. Pero los estudios eran caros y el trabajo no abundaba, así que lamentablemente se abría una de las páginas más oscuras de su carrera cinematográfica participando en 1970 en una película pornográfica. Kiyak continuó hasta que en 1975 escribió el guión de Rocky y al año siguiente se estrenaba la película, convirtiéndose en un éxito internacional y haciendo del boxeador un icono del mundo del cine, que habría que pasar de generación en generación y en donde la presencia de la fe cristiana no andaba muy lejos. Los tiempos cambian, dejó de ir a la iglesia y prefirió buscar fama y fortuna, pero Dios llamó de nuevo a su puerta y le encaminó de nuevo hacia la fe de su infancia. Para ello el Señor se valió de su hija Sofía. Sofía nació con una enfermedad del corazón en noviembre de 1996. Con tan solo dos meses de edad tuvo que someterse a una operación a corazón abierto. Afortunadamente la operación salió bien, se encuentra en perfecto estado e incluso hace vida normal. Parece que todo quedó arreglado, sin embargo en una entrevista concedida a los medios, Stallone trata de encontrar las palabras para describir lo que provocó el abandono de su fe y el revulsivo que supuso la enfermedad de su hija. Algo muy clásico y que sucede a tantas personas. No lo sé, es la vida. Tu carrera profesional te está llevando por un lado y dejas de estar en comunicación con tu familia. Para los actores el peso de la fama es muy fuerte y agregó Yo no tenía ninguna base sólida detrás de mí o gente que me ayudase a mantener los pies en el suelo. Me sedujo extremadamente la nueva libertad que había alcanzado. En cuanto a su vida afectiva, en 1974 se casó con la actriz Sasha Sack, de la que se divorció en 1985. En este mismo año se cansó con Bridget Nielsen, cuyo matrimonio se rompió dos años después. Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de la boda con su tercera y actual esposa, Jenny Ser Flavin, la madre de Sofía. Cuando me casé todo cambió, dijo. Sobre todo cuando mi hija nació enferma y me di cuenta de que realmente se necesita un poco de ayuda aquí. Comencé a poner todo en las manos de Dios. Su omnipotencia, su perdón. Stallone explica que ser católico me pone donde debo estar. Estaba solo en el mundo. Pensé que iba a tener que manejar las cosas a mi manera. Entonces pensé, si me pongo en las manos de Jesús y pido comprensión y orientación, básicamente me estoy quitando el yugo de encima y usando su inteligencia y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Se trata de un proceso que no solo afecta a su vida personal, sino también a su profesión. Realmente siento que cuando escribí el primer guión de Rocky, alguien dirigía mi mano. Algo muy similar sucede con la última película de la saga, Rocky Balboa, donde el actor finaliza la película señalando con su dedo hacia arriba y muestra respeto a Jesús. En ella se busca que el espectador, cuando vea la película, trate de ser capaz de escuchar a su corazón y no tanto a su mente, siguiendo la orientación de alguien mucho más poderoso que tú, Jesús, explica Stallone. En Rocky 1, la primera persona que vimos fue a Jesús, explicó en referencia a una escena de apertura del club de boxeo, donde hay un gran mural de Jesucristo en una pared del fondo. Y si un sexto Rocky no es suficiente, hay Rambo 4, donde el mensaje es más claro. Rambo es un ateo que no cree en nada. Su trabajo consiste en llevar a un grupo de misioneros católicos río arriba en un territorio muy hostil. Y Rambo está allí para llevar la palabra de Dios y la medicina a los nativos. Parece ser que el héroe de la pantalla grande, de cuerpo descomunal, experimentado, luchador, para quien la vida y la muerte no valen nada, mientras se dedica a salvar al mundo, también está necesitado de Dios. Bueno, este es un artículo que me he encontrado, que viene de Religión en Libertad y Catholic.net, y bueno, pues he querido compartirlo, estaba esta mañana leyendo y me ha parecido curiosísimo. Bueno, os pido si podéis dar like, si podéis compartir esta noticia, me ha encantado, y suscribiros a este canal católico para que podamos seguir sacando más vídeos y, bueno, llegando a más personas, ¿no? También, bueno, deciros que tenemos la coronilla a mediodía, coronilla de la divina misericordia, el rosario de las once de la noche, que rezo yo cada noche, hora todo de España, y un montón de vídeos en el canal, que espero que veáis, porque estamos trabajando para ello, para que poder llegar a todos vosotros y entreteneros también con estas noticias. Un beso y que Dios os bendiga.